¡Ay! ¡Mi vida! ¡Tan jovencito que estoy! ¡Qué grande! ¡Ahora, Saúl, se me diga! La lluvia le cae, es al que se puede mojar Porque de Dios vienen las cosas pa' uno ¡Uy! ¡Todo respeto, compadre! ¡Hombre! ¡Ahí debajo de los capatales donde estábamos ellos y yo! ¡Hombre! ¡Todo respeto, compadre! ¡Todo respeto, compadre! ¡Ahí debajo de los capatales donde estábamos ellos y yo! ¡Si el guayabo me matare, déjame morir por Dios! ¡Déjame morir por Dios! ¡Si el guayabo me matare! ¡Si el guayabo me matare, déjame morir por Dios! ¡Si el guayabo me matare, déjame morir por Dios! ¡Molir! ¡Ay, lo visto! ¡Todo sería una fiesta pa' volar o pa' aterrizar! ¡Hombre! ¡Muay! ¡Hombre! ¡Fuera! ¡Oye Vicente! ¡Oye! ¡Gózalo! ¡Oye Isabela! ¡Muaybe! ¡Vamos Bolívar! ¡Yales Ramírez! ¡Un cumpleaños feliz Ale! ¡Y Chudia! ¡Yelito de la guarda yo! ¡Oye Ale Ramírez! ¡Mila! ¡Mila! ¡Ya yo! ¡Oye Rika! ¡Oye Ale! ¡Oye Ale! ¡Oye si el que esta aquí fallo el aprendizaje soy yo! ¡Oye! ¡Debajo de los campanales donde queda el pajarito! ¡Oye! 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 ¡Y de abajo de los campanales donde canta el pajarito! ¡Que el guayabo me matare! ¡Déjame morir solito! ¡Déjame morir solito! ¡Que el guayabo me matare! ¡Déjame morir solito! ¡Déjame morir solito! ¡Déjame morir solito! ¡Que el guayabo me matare! ¡Vamos bolir solito! ¡Esa es la morir solito! ¡Déjame morir solito! ¡Vamos bolir solito! ¡Vamos bolir solito! ¡Vamos bolir solito! ¡Vamos! ¡Para que veas Colombia! ¡Lo que es ser un caballero! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja!